Ford presentó Fiesta Test Live, su nueva propuesta digital. Para participar los interesados deberán registrarse en www.fiestatestlive.com.ar y elegir una de las tres categorías, Música, Actuación o Gourmet. El 8 de octubre se realizará el sorteo de 10 preseleccionados por categoría, quienes deberán responder algunas preguntas. Los tres finalistas, uno por categoría, vivirán una experiencia teatral junto a Sebastián Ortega, convertirse en un cocinero junto a Leandro Lele Cristóbal o en un músico de la mano de Chano de Tambioni. Además, quienes se registren podrán ser seleccionados para el Grand Test Live, el evento final que involucrará a las tres categorías, Actuación, Gourmet y Música, donde además de conocer al nuevo fiesta, los asistentes podrán participar para ganarse un viaje a Londres para dos personas. El nuevo fiesta ya se comercializa con cambios en su diseño, la introducción de la transmisión automática secuencial PowerShift y mayor equipamiento donde se destaca la interfaz My4Touch con navegación satelital, apertura y arranque sin llave, el sistema 4MyKey y la cámara de estacionamiento trasero. ¡Suscríbete al canal!